El secretario estatal de turismo Arturo Espersulaimán indicó que son óptimos los resultados que se obtuvieron en el recién concluido tianguis turístico anual que en esta ocasión se efectuó en Mazatlán, Sinaloa. El funcionario destacó el convenio que se firmó con cuatro entidades federativas del Bajío con quienes se designó un acuerdo para generar rutas turísticas que comprendan los lugares más representativos de la zona. Además, el evento sirvió para que se firmara un hermanamiento entre Baja California Norte y San Luis Potosí, mismo que tiene como objetivo generar intercambios gastronómicos. Con Baja California Norte, donde ellos son muy buenos para el tema gastronómico, y ahí usarán ron de este estado muy tradicional, muy famoso, muy histórico, el ron Potosí, para algún cóctel que ellos ya tienen planeado realizar allá. Por su parte, los representantes de operadoras turísticas aseguran que este evento generó el interés de diversos sectores y compradores por la oferta que tiene San Luis Potosí en esta materia. La organización fue impecable, el apoyo de la Secretaría de Turismo fue muy bueno, entonces nosotros como iniciativa privada y como emprendedores, que es en mi caso, pues tuvimos un foro donde pudimos contactarnos con diferentes compradores, ya sea nacionales, internacionales, medios de comunicación, y eso sirve para catapultar nuestros esfuerzos como iniciativa privada. Para CN13 Noticias, Azdrúbal Vélez.